Bienvenidos al ciclo de conferencias Universidades por la Ciencia, organizado por Fundación UNAM, el Colegio Nacional, y un conjunto de universidades y centros de investigación en México, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Argentina, Chile, del consorcio Universidades por la Ciencia. El día de hoy tenemos una conferencia muy especial a cargo del doctor Erick Velázquez García, quien es investigador titular del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, de la universidad. La conferencia es sobre el tema de especialidad del doctor Velázquez, escrituras jeroglíficas mayas. Este es uno de los desarrollos de la cultura maya más interesantes y que ha permitido el que, bueno, hubiese esa capacidad enorme en el desarrollo, innovaciones tecnológicas, culturales, artísticas, y también en la parte de ciencia. Nos acompañan en el panel el licenciado Dionisio Meade, presidente de Fundación UNAM, la directora ejecutiva de Fundación UNAM, la licenciada Laraceli Rodríguez, y los encarados del consorcio de universidades por la ciencia presidido por Araxi Urrutia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. El tema de investigación del doctor Erick aborda, pues, lo que es uno de los desarrollos más, que ha tenido mayor impacto en el desarrollo de las culturas, de las civilizaciones. Al desarrollarse los sistemas de escritura, pasamos de tener la forma de preservar, digamos, la información, los desarrollos, los conocimientos, los eventos, la parte histórica, en forma de traducción oral, a tenerlo por escrito. Esto es impresionante. De hecho, gracias a ello, podemos comunicarnos, escuchar los pensamientos, las observaciones, los eventos, lo que tuviera. Con personas se hace cientos, de hecho, a miles de años, a cientos de años. Y con ello, pues, pasamos a tener una forma de poder ir construyendo lo que ahora tenemos como este edificio de la ciencia y de la cultura, de la historia. El doctor Velázquez es un académico muy distinguido, ha recibido el premio de la Academia Mexicana de Ciencias, el premio de la Universidad a Jóvenes Investigadores, y también desarrolla una actividad muy interesante, muy importante, la parte de educación científica. Ha recibido el premio Discovery por su trabajo. Y, pues, realmente es para nosotros un placer el agradecerle que haya aceptado esta invitación para unirse en esto, en este programa de divulgación. Y lo que distingue a estas conferencias es el presentar investigaciones que están en desarrollo. Esto es, yo creo que una de las características de este ciclo, que además nos ha permitido llegar a colegas, a estudiantes, en diferentes partes del país, y también fuera, se transmite en las plataformas de fundación UNAM, del Colegio Nacional, y de todos los que forman parte de este consorcio. Entonces, pues, realmente es un verdadero placer. Y les invitamos a que nos hagan preguntas, comentarios, muchos saludos a todos los que se están uniendo en Yucatán, en toda la área maya. Este, nos da muchísimo gusto. Y le paso la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio MIR. Muy bienvenido, Erick. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jaime Urrutia por esta presentación y por participar tan activamente en la organización de las actividades de este consorcio formidable. Otras veces hemos subrayado que, si bien la pandemia trajo consigo muchos desafíos, también nos abrió oportunidades. Y la verdad es que una de ellas ha sido la creación de este consorcio por la ciencia, de universidades por la ciencia, que ha vinculado a muchas universidades de distintas partes del mundo, que nos invitan a compartir justamente estas presentaciones que aquí se hacen. Y la verdad es que tenemos que celebrar que estas sean investigaciones en curso. Y estas investigaciones en curso, justamente lo que nos van permitiendo es conocer con oportunidad qué están haciendo en distintas partes de las universidades y cómo pueden sumarse a estos esfuerzos los interesados, primero para conocer lo que se está haciendo y segundo, también para interactuar entre ellos mismos para poder justamente impulsar los logros y los avances de esta investigación. nos motiva mucho además que muchos jóvenes puedan participar escuchando estas participaciones, perdón la redundancia, porque parte de lo que se trata también con estas presentaciones es motivar a que se realicen estudios e investigaciones sobre los distintos temas que aquí se han presentado. Y yo creo que esta motivación justamente lo que habrá de permitir es que después tengamos un intercambio fructífero de opiniones, de preguntas, hoy contamos con la especialidad, con la presencia de este especialista, del doctor Eric Velázquez, que como mencionaba el doctor Urrutia, pues es un gran conocedor de este tema, es un miembro distinguido del Instituto de Investigaciones Estéticas, y justamente su participación seguramente habrá de motivar que muchos otros quieran aprender y quieran conocer más de los temas que aquí se habrán de discutir. Este tema además es bien interesante porque nosotros hemos subrayado que una de las lecciones de la pandemia, pues ha sido precisamente el conocimiento del planeta, y yo creo que los mayas tuvieron un enorme conocimiento del planeta, pudieron destacarse como astrónomos formidables, y además desarrollaron otras especialidades, como se puede acreditar por el conocimiento, por la cercanía en las construcciones y en las ciudades que hicieron. De manera que este conocimiento del planeta, que ya se daba desde entonces en la cultura maya, pues nos motiva ahora, derivado de las lecciones de la pandemia, una de ellas es este mejor conocimiento, mayor conocimiento del planeta, de su funcionamiento, de sus desafíos y de su cuidado. Hemos platicado en otras ocasiones, en estas mismas pláticas, de los desafíos que trae consigo el cambio climático, y justamente las lecciones que nos dejan las vallas, uno de ellos justamente en la presentación que hoy se va a hacer, en la escritura de los jeroglíficos, van a permitirnos conocer qué tan avanzados estaban en este espacio de comunicación. Y yo creo que habremos de ver, no solamente sus lecturas, sino la parte matemática que se infiere también de los signos, de los símbolos que pudieron también realizar. De manera que por todos estos conceptos, pues es particularmente oportuna la celebración de este evento. Agradecemos al doctor Urrutia, que pues dentro del marco del consorcio, y como lo hemos desarrollado en otras ocasiones, con su triple pertenencia al Colegio Nacional, que se ha aliado con nosotros, más bien nosotros con ellos, a la realización de estos eventos, como integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad, y para orgullo nuestro, como miembro del Consejo de Fundación UNAM, pues que podamos realizar estos eventos. Entonces, agradecemos mucho su participación entusiasta, y agradecemos al doctor Erick Velázquez la presentación que nos vaya a hacer el día de hoy. Muchas gracias a todos, bienvenidos, y escuchamos con el mayor interés la presentación que se nos va a hacer. Gracias a todos, y muy buenas tardes. Muchas gracias a nuestro presidente de Fundación UNAM, y doctor Velázquez, con mucho gusto. Adelante. Bueno, pues estoy muy emocionado por estar aquí en esta ya tarde de miércoles, profundamente agradecido con el doctor Jaime Urrutia, quien me hizo el favor de invitarme, no solamente a dar esta plática introductoria del día de hoy a la escritura jeroglífica maya, sino otro par de charlas que tenemos pensadas, un poco más especializadas que la de hoy. Después, en agosto estamos planeando una charla, una plática, sobre la tabla de Venus del Códice de Dresde, donde podrán ustedes apreciar algo del conocimiento astronómico que tuvieron los mayas justamente, y después quizá otra sobre el concepto del cuerpo humano, o las ideas que tenían sobre el cuerpo humano, sobre el alma, el espíritu, la conciencia, los antiguos mayas, y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de su sistema de escritura, pensándolo como una plática absolutamente de divulgación, sobre todo para aquellas personas que nunca se hayan acercado al tema. Conozco al doctor Jaime Urrutia desde octubre del año 2011, donde coincidimos en el Palacio de Bellas Artes, justamente en la entrega de los premios Cuo Discovery, y allí pude yo enterar de su importante proyecto, muy interesante, sobre el cráter que dejó el meteorito de Chicxulú, y bueno, obviamente, esta geografía de Yucatán, la geografía de los mayas, es algo que nos une, y hay una crónica también del siglo XVI, una crónica de la conquista escrita en maya yucateco con alfabeto latino, la crónica de justamente de Chicxulú, ¿no? Pero hoy, pues, este, les voy a hablar de tiempos más recientes, no me voy a ir hasta el Cretácico Superior, veremos un, este, el pasado de los mayas prehispánicos solamente, y bueno, antes de comenzar, también quiero agradecer a Fundación UNAM, al Colegio Nacional, al Consorcio de Universidades por la Ciencia, por haber incluido esta plática en esta, en este ciclo de conferencias. Y bueno, si me lo permiten, voy a compartirles una presentación de PowerPoint que traigo, permítanme. ¿Se alcanza a ver? Sí. Bueno, miren, nada más les voy a advertir algo. Estoy aquí en la unidad de podrado de la UNAM, donde soy coordinador también del podrado en la historia del arte, y esta computadora es muy sensible, a veces sucede que puedo estar yo señalando algún detalle con el cursor, y sin querer se cambia a la siguiente diapositiva, puede que me ocurra eso, les pido disculpas por anticipado, e intentaré hacerlo con cuidado para que no pase mucho. Bueno, pues así le titulé, así titulé a esta conferencia, la escritura jeroglífica magra. Vamos a ver de qué se trata. Primero quiero partir de qué cosa es un sistema de escritura. A mí me gusta mucho esta definición de un amigo mío, muy apreciado, muy querido, nacido en Siberia, el doctor Albert Dabletchim, quien es lingüista y quien es especialista en varios sistemas de escritura del mundo, sí, este, el doctor Albert ha acuñado este, esta definición, que en general encaja y coincide con la manera como se define un sistema de escritura en los libros generales que existen sobre la historia de la escritura, sobre el tema de la escritura a lo largo de los, de los cinco continentes, y, pero me gusta esta definición, porque contiene todos esos elementos y es muy clara, dice conjunto de marcas visibles y sus reglas de combinación elaboradas para transmitir mensajes en una cierta lengua natural. Eso es lo específico de la escritura como fenómeno, es un sistema de comunicación gráfico, es un sistema visual, sí, pero cuya, cuya distinción o especificidad es que registra las lenguas naturales, registra elementos de nuestra comunicación verbal, es decir, registra sonidos, registra palabras, oraciones en orden sintáctico, elementos gramaticales, morfológicos, todo esto a través de un sistema de signos visibles y de sus reglas de combinación. Es justamente lo que vamos a ver hoy, y voy a explicar, grosso modo, en estos 45 minutos que siguen, cómo funciona la escritura jeroglífica maya, y voy a hacer unas analogías también con nuestro propio sistema de escritura alfabético, para que vean que ni uno ni otro, ni el sistema maya, ni el sistema alfabético que usamos nosotros, es tan especial, sí, los dos son sistemas que tienen mucho en común, y que son sistemas ordinarios de escritura como los que han existido a lo largo de la historia humana en todos los continentes. Bien, comenzamos por ubicarnos en la geografía, este es el mundo maya, sí, constituido por la península de Yucatán, este, prácticamente toda la hermana república de Guatemala, también todo el país de Belice, la porción más occidental de Honduras, un pedacito también muy, muy occidental del Salvador, y la mitad oriental de los estados de Tabasco y de Chiapas. Sí, como ven, en la parte sur es montañosa, accidentada, la parte norte se llama Tierras Bajas, está dominada por un clima húmedo y tropical, sí, esto también, vamos a ver que tuvo mucha, mucha repercusión en la diversidad cultural y lingüística que tuvieron los mayas, porque aquellos grupos mayas que se asentaron en esta región del sur montañosa, este, desarrollaron una mayor diversidad lingüística, y los que se asentaron en las tierras bajas centrales y septentrionales, donde prácticamente no hay montañas, ni barreras orográficas, desarrollaron una mayor homogeneidad lingüística. El fenómeno de la escritura jeroglífica maya es un fenómeno prácticamente restringido a las tierras bajas. Todo lo que ven, la península de Yucatán, Belice, el Petén guatemalteco, las llanuras de Tabasco, del oriente de Tabasco, de la parte nororiental de Chiapas, y también estas porciones alrededor del lago Izabal, donde está Río Motagua, donde está la división actual entre Honduras y Guatemala, pues es el dominio, la región donde se extiende el fenómeno de la escritura jeroglífica que vamos a ver en un momento. Hay muy pocos ejemplos de ese sistema de escritura en las tierras altas, de Chiapas, de Guatemala, este, es un fenómeno más restringido a las tierras bajas. Y pues también para ubicarnos, los arqueólogos, los especialistas, han dividido la historia maya prehispánica en estos tres grandes periodos llamados preclásico, clásico y postclásico. Este que está aquí, que se llama el periodo clásico, que va del año 200 de nuestra era al año 900 o 950 a los 1 de nuestra era, es la época que mejor comprendemos de toda la historia maya, justamente gracias al desciframiento de la escritura jeroglífica. Es el periodo de donde tenemos el mayor número de textos escritos de inscripciones. También en el postclásico los mayas siguieron escribiendo y también en la etapa colonial muy, muy avanzada, lo veremos en un momento, ¿sí? Y bueno, hay que enfatizar solamente que la cultura maya aún existe, ha seguido su desarrollo en la etapa colonial, en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI, los mayas siguen siendo culturas vivas. Pero el fenómeno de la escritura jeroglífica llegó cuando mucho al siglo XVII, quizá al siglo XVIII, lo veremos en un ratito más. Estos son los soportes donde los mayas escribían, una gran variedad de ellos, pero si ustedes han viajado al mundo maya, recordarán cómo es el clima por allá. Es un clima húmedo, tropical, es un clima enemigo de la materia orgánica, prácticamente todo lo que los mayas escribieron sobre madera, lo que pudieron haber escrito sobre fibras de amate, lo que escribieron sobre soportes orgánicos, se ha perdido para siempre. Y lo que nos ha llegado básicamente es lo que está en piedra y algunas otras cosas más, vasijas, pintadas, este tablero que está aquí abajo, este está escrito o labrado en piedra caliza, también objetos portátiles como esta orejera de jade, ¿sí? También objetos hechos de concha o de hueso, los murales que algunos se han conservado, entre ellos los famosos de Bodampak, este de finales pues del siglo VIII, y bueno, pues también muy poquitos códices se conservaron, se conservaron solamente cuatro códices, este uno de ellos está en México, que es el más antiguo, el Códice Maya de México, cuyo tema justamente son los registros del planeta Venus, y tres códices del postclásico tardío, de los tiempos más o menos cercanos al contacto con los españoles, que son el Códice de Dresde, una de cuyas láminas ven aquí, el Códice de Madrid y el Códice de París, fueron los únicos códices prácticamente que se salvaron de todo, de las inclemencias tropicales, y después también obviamente de la persecución por parte de la iglesia durante la época de la evangelización, este porque estos códices se especializan en registrar temas de la religión politeísta, y por lo tanto, pues fueron perseguidos duramente en el siglo XVII, también desde finales del XVI, este por el Provisorato de Indios de Yucatán, y bueno, pues eran justamente los sacerdotes mayas rebeldes, que no se querían someter a la religión cristiana, quienes seguían dándole culto a los dioses mayas ancestrales en la selva, allá donde no llegaban la autoridad de la corona de Castilla, ellos eran los responsables de hacer estos códices en el siglo XVI, en el siglo XVII, quizá alguno que otro se pudo haber desarrollado en el siglo XVIII, y justamente aquí tenemos, del lado izquierdo, tenemos el texto jeroglífico maya más temprano, conocido hasta ahora, gracias a la investigación arqueológica, y del lado derecho tenemos, pues, uno de los últimos, si no es que el último, este texto, este, escrito con un intento por escribir los jeroglifos, en este caso los jeroglifos de las veintenas o de los mezclas. Vean ustedes, este del lado izquierdo, es un texto pintado, que se encontró en un lugar del noreste del Petén guatemalteco, llamado San Bartolo, este fragmento, pues, data, pues, del siglo III antes de Cristo, y del lado derecho tenemos una de las páginas del famoso Chilam Balam de Chumayel, de todos los libros coloniales mayas de Chilam Balam, quizás el más conocido, es un intento todavía por escribir los jeroglifos de los meses, entre uno y otro texto, hay más o menos como dos mil años. Esos dos mil años fueron los que duró vigente la escritura jeroglífica de los mayas, ¿sí? Y en esos dos mil años, esta escritura se transformó, se transformó a nivel gráfico, los estilos fueron cambiando los estilos cursivos, los estilos paleográficos, digamos, ¿sí? También las variantes o los signos específicos de los jeroglifos también fueron cambiando a lo largo del tiempo, más o menos se conocen como unos 800 o 900 grafemas o signos dentro de la escritura jeroglífica maya, pero en un periodo determinado, concreto, específico de la historia, no se usaban esos 800 o 900, se usaban más o menos como unos 450, ¿sí? El resto o ya habían entrado en desuso o todavía no se inventaban. Recuerden que estamos hablando de un periodo largo, de dos mil años de uso de la escritura jeroglífica maya. Y también otra cosa que cambió es la evolución lingüística, las lenguas que se fueron registrando a lo largo del tiempo, este, y la misma lengua oficial para escribir jeroglíficos mayas, que luego hablaremos de este tema, también se fue transformando en estos dos mil años y su transformación a nivel lingüístico también se refleja en el registro escrito, ¿sí? Bueno, entonces tenemos ahí este rango temporal. Esta lámina nos muestra la riqueza de soportes donde uno puede encontrar textos escritos de los mayas, tenemos, este, bueno, las famosas estelas, que son estos monumentos exentos levantados en las plazas, los altares, como este altar circular, lleno de textos jeroglíficos, también hay este pintura rupestre en las cuevas, y también se han encontrado objetos portátiles como vasijas, como alguna que otra caja de madera que sobrevivió a pesar de ser material orgánico, los objetos de concha, de hueso, de jade, demás contextos jeroglíficos, los paneles en los edificios, los peraltes de las escaleras también, de las famosas escaleras jeroglíficas, los anillos para el juego de pelota, las jambas y los dinteles, este, que están rodeando los vanos de entrada a los templos, a los palacios, de los gobernantes mayas, también los tronos donde se sentaban los gobernantes, los mismos respaldos de los tronos, los paneles internos, en una gran variedad de soportes los mayas escribían, además de los códices, ¿sí? Y bueno, para poder aspirar al éxito, cuando un grupo de académicos o de filólogos o de científicos se pone en la meta de descifrar un sistema de escritura antiguo, un sistema de escritura ya extinto, para poder aspirar al éxito, la experiencia acumulada a lo largo ya de 300 años de descifrar sistemas de escritura en el mundo, ha mostrado que se requieren al menos tres ingredientes o tres elementos, si no están esos tres ingredientes es muy remoto, muy remota la posibilidad de que podamos tener éxito descifrando un sistema de escritura. El primer ingrediente es tener un corpus abundante de ejemplos, no se puede descifrar un sistema de escritura, con dos o tres ejemplos necesitamos los más posibles, para que podamos comprobar si nuestras hipótesis de lectura son correctas o no, en todos los contextos, no, y bueno, es el caso de los mayas, los mayas nos dejaron un legado de alrededor de unos diez mil textos jeroglíficos, estos diez mil, la mayoría son del periodo clásico, están hechos en piedra o en vasijas pintadas, y una proporción menor en materia orgánica que ha sobrevivido, entre ellos los códices, unos diez mil, por lo menos unos diez mil, hay autores que calculan que pueden ser cerca de quince mil, no sabemos bien, porque no hay un inventario de cuántos textos jeroglíficos en realidad tenemos, y todo el tiempo se descubren más, gracias a la investigación arqueológica, bueno, en el mejor de los casos, porque también a veces se descubren más en colecciones privadas, tanto nacionales como de otros países, que fueron extraídos ilegalmente por saqueo, y que llegaron por mercado, por vía, o por la vía del mercado negro, a museos o colecciones en Estados Unidos, o en Australia, o en Europa, no, qué sé yo, entonces todo el tiempo estamos descubriendo nuevos ejemplos de textos jeroglíficos. ¿Qué más se requiere además de un corpus abundante? Se requiere saber en qué lengua está ese sistema de escritura, o cuál es el idioma que está registrando. Pues, la suerte que tuvimos fue que en el siglo XIX se descubrió en la biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid, un pequeño librito del siglo XVII, de varios amanuenses, de diferentes amanuenses, que era a su vez un extracto, este, o una compilación, de lo que originalmente en el siglo XVI escribió este hombre que está aquí, Fray Diego de Landa, ¿sí? El Fray Diego de Landa llegó a ser con el tiempo obispo de Yucatán, y bueno, pues él nos dejó, o mejor dicho, él escribió un relato pormenorizado de la cultura de los mayas de Yucatán que él presenció, y que además tiene una descripción de cómo funciona la escritura jeroglífica, ¿sí? Aunque no conocemos realmente la obra de Landa original, lo que conocemos son extractos hechos por amanuenses de la corte de Madrid en diferentes momentos en el siglo XVII, y eso fue lo que se descubrió en el siglo XIX, y este documento claramente asocia este tipo de grafemas de escritura con un tipo de lengua, ¿sí? Con una región. Ese tipo de lengua es un idioma de la familia o del árbol lingüístico de los mayas. Entonces, gracias al descubrimiento en el siglo XIX de esta obra, que conocemos ahora con el nombre de Relación de las Cosas de Yucatán, y que fue escrito originalmente en el siglo XVI por Fray Diego de Landa, es que podemos asociar ese sistema de escritura, al menos con el maya yucateco, y bueno, ya luego veremos que con otras lenguas mayas también emparentadas con el maya yucateco. Entonces, tenemos también el segundo ingrediente, que es saber en qué idioma está, o más o menos, cuál es la familia lingüística involucrada, aunque no sepamos exactamente en qué idioma del árbol lingüístico de la familia maya. Y el tercer elemento que necesitamos para tener éxito en el desciframiento, es contar con un biescrito. Biescrito es un término técnico de la teoría de la escritura. Biescrito es un documento redactado en un sistema de escritura que ignoramos, que deseamos descifrar, pero que tiene glosas, o que tiene una traducción, o al menos una paráfrasis en otro sistema de escritura, que sí entendemos. Ustedes se acordarán quizás del más famoso y más célebre de todos los biescritos, que es la piedra de Rosetta, o la piedra Rosetta, que le permitió a Jean-François Champollion, a principios del siglo XIX, descifrar la escritura jeroglífica de los antiguos egipcios. Bueno, pues ese documento, no hay mucho tiempo para entrar en detalles. Ese es el ejemplo más famoso de un biescrito, no es desde luego el único. La historia del desciframiento de los sistemas de escritura en el Medio Oriente y en la cuenca del Mediterráneo y en muchos lugares del mundo, incluyendo Mesoamérica, está asociada con la presencia de biescritos. Son documentos muy especiales que se producen en un ambiente de choque violento entre dos civilizaciones, de una civilización que llega y que conquista a la otra o que la invade, pero la característica es que las dos civilizaciones en contacto violento, si las dos civilizaciones tienen una cultura escrita, las dos civilizaciones escriben o están escribiendo y entonces cuando ocurren esas cosas, suelen producirse estos documentos en dos sistemas de escritura escritura, que para los académicos son de enorme valor porque permiten encontrar la clave para descifrar estos sistemas antiguos que ya se murieron. Justamente aquí tenemos una de las páginas de la relación de las cosas de Yucatán de Fray Diego de Landa, que es nuestro biescrito. Rápidamente les comento que al parecer Fray Diego de Landa nunca comprendió a profundidad que la escritura jeroglífica maya tenía signos para sonidos que representaban sílabas. Él pensaba que era una escritura alfabética, entonces le pidió a un informante indígena que sabía escribir con el sistema jeroglífico, a un informante maya que le pusiera ejemplos y le dijo, ¿y cómo escribes la A? Le pregunto. Y entonces este informante le puso este signo que está aquí, pero le puso también estos otros dos. Quizá Landa se sorprendió mucho de que tuviera tres formas distintas para escribir A, pero es una característica de la escritura maya, el uso de distintos halógrafos, de distintos signos completamente diferentes el uno del otro para representar el mismo sonido. nosotros a diario usamos halógrafos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando pensamos en todas las maneras que tenemos de escribir la vocal A, la vocal A mayúscula, la vocal A minúscula en todas sus variantes, ¿no? Son distintos halógrafos del mismo signo de escritura. Los mayas tienen exactamente lo mismo, aquí tenemos tres halógrafos para A, luego le pidió que le escribiera la letra B, le puso dos halógrafos distintos para B, aquí están glosados, luego le pidió la C, por alguna razón aquí está la T, pero luego se reanuda el orden alfabético con la E, la H, la I, etcétera. Esto causó mucha confusión durante muchas décadas, porque los especialistas pensaban que la escritura maya era alfabética, cuando realmente no es así. Tuvimos que esperar hasta la década de los 50 del siglo XX, cuando un gran estudioso de los sistemas de escritura del mundo, Yuri Norosov, quien vivía en Leningrado, en la Unión Soviética, en 1952, este produjo una tesis doctoral justamente sobre la relación de Fray Diego de Landa del siglo XVI, y se dio cuenta que no era un alfabeto, sino un silabario, ¿sí? Y entonces Norosov nos dijo, bueno, lo que ocurre es que los nombres de las letras del alfabeto en español, casi todas tienen sonidos silábicos. Entonces, cuando Landa le pidió la letra B, el informante no le dio la letra B, le dio la sílaba B. Cuando Landa le pidió la letra Q, el informante no le dio la letra Q, sino le dio la sílaba Q. Y, por ejemplo, en algunos nombres de letras, como la H, que está aquí, o la M o la N, lo que ocurre, como esos nombres de letras tienen dos sílabas, lo que le dio el informante fue la segunda sílaba. No le escribió H, le escribió nada más CH, no le escribió L, le escribió nada más LE, no le escribió M, solamente le escribió ME, y también solamente le escribió NE. Y, bueno, decía Norozov que la mejor prueba de lo que él argumentaba en su tesis de doctorado de 1952, son justamente estas glosas que están aquí, bueno, estos ejemplos que intentó darnos el mismo Fray Diego de Landa. Dice Landa, pondría unos ejemplos aquí de cómo escriben sus palabras. Dice Landa, le pedí que me escribiera la palabra lazo, cuerda, o cazar con lazo o cuerda, o sea, mecate, ¿no? Le pidió que le escribiera la palabra mecate, o cuerda, o lazo, o cazar con ese lazo, cuerda, o mecate. Y dice Landa, esta palabra, lazo, cuerda, en la lengua de estos naturales se dice LE. Si se fijan, aquí está el signo de la sílaba LE. Para el informante indígena, poner aquí la sílaba LE era todo lo que necesitaba para escribir la palabra monoconsonántica LE, cuerda, lazo, o cazar con ese lazo. Pero al darse cuenta Landa que era un solo signo, pensó que se equivocó la escriba. Y le dijo, no, es con L y con E. Ah, con L y con E, sí, lo tienes que poner con L y con E. Y pues, entonces fue muy obediente y le agregó E, LE, E. Si se fijan, aquí está justamente la E. Le puso LE para darle gusto a Landa, que le dijo, es con L y con E. Bueno, pasó a otro ejemplo. Le dijo, entonces, escríbeme la palabra agua. Y le puso aquí esta media lunita que está glosada como HA, porque HA, en maya quiere decir agua, para que vean que no todas las sílabas están aquí. Aquí no está la media luna de HA. Y cuando Landa vio que era un solo signo, pensó que había una falta de autografía, un error ortográfico, y le dijo, no, es con H. Es decir, lleva una H antes. Y entonces le digo, bueno, pues si quieres que le ponga H, le pongo H. Aquí está, si se H. Y nada más le puso H, para darle gusto a Fray Diego de Landa. Y finalmente, le puso esto que está aquí abajo, para que vean lo que sentía en ese momento el informante de Landa. Es una frase hoy famosa por los mayistas, dice, ma in kati, que quiere decir, no quiero. Ya no quería saber nada de Landa. Y bueno, ya acabó el diálogo entre los dos. Ese es nuestro bien escrito, nuestra piedra de Rosetta. Bueno, vamos a irnos un poquito rápido, porque tengo muchas láminas y nos quedan como 20 minutos, 25 quizá. Nada más les quiero comentar que en general todos los sistemas de escritura del mundo tienen estas tres cosas. Un repertorio de signos, que vamos a ver en un momento. Unas determinadas reglas de composición. Estos dos elementos, repertorio y reglas, están en todos los sistemas de escritura del mundo, de todos los continentes, de todas las épocas. Y en lo de medio, que se llama recursos escriturarios, está presente en una gran cantidad de sistemas de escritura, no en todos, pero sí en un elevado número de sistemas de escritura. Vamos a ver viendo, vamos a ver de qué se trata cada uno de estas cosas. Primero nos concentraremos en el repertorio de signos. A lo largo de la experiencia de 300 años, en el estudio de los sistemas de escritura y de la historia de la escritura y de los desciframientos de sistemas de escritura muertos desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI, los especialistas en sistemas de escritura se han dado cuenta que en el repertorio de signos sólo puede haber estas cinco categorías, en cualquier escritura que me diga. Logogramas, fonogramas, determinativos semánticos, signos diacríticos y signos auxiliares. Vamos a ver lo que son los logogramas. Tenemos aquí unos ejemplos de logogramas en nuestro propio sistema de escritura, son signos que representan palabras enteras. Por ejemplo, aquí tenemos algunos que reconocemos. Número, grado, cinco, luego la conjunción, que originalmente en latín era et, podríamos decir que es i, el número once, digamos, el arroba, que todos los días usamos. Todos estos son logogramas, son signos que representan ellos mismos palabras completas. En cuanto a los fonogramas, son signos de escritura que sólo representan sonidos, sin ningún significado, solamente sonidos. Nuestros fonogramas son los signos que a diario manejamos del alfabeto. Esto nos va a servir en un momento más para comprender los recursos que tenían los mayas para escribir, que no eran muy distintos a los nuestros. Y otra categoría de los sistemas de escritura son los determinativos semánticos. Nosotros casi no usamos determinativos semánticos, pero hay sistemas de escritura como el chino, el sistema japonés, el egipcio jeroglífico, que sí utilizaban una gran cantidad de determinativos semánticos. Nosotros prácticamente sólo tenemos uno, que es esta crucecita, que se la solemos poner a nombres propios de personajes que hace poco fallecieron. Los determinativos semánticos no alteran la lectura, se sigue leyendo igual el nombre propio, pero sí nos dan una información específica, una información digamos, como su nombre lo dice, semántica de lo que está escrito. Imagínense, yo siempre pongo este ejemplo porque es muy ilustrativo y muy útil. Si tuviéramos más determinativos semánticos y quisiéramos distinguir todas las acepciones de la palabra banco, escribimos la palabra banco con nuestros fonogramas del alfabeto, pero ya sabemos que banco significa muchas cosas. Si tuviéramos un determinativo semántico para el ámbito económico y se lo pusiéramos al lado a la palabra banco, sabríamos que ahí banco quiere decir institución financiera, pero en cambio si tuviéramos un determinativo semántico para objetos domésticos y se la pusiéramos junto a la palabra banco, allí banco quiere decir un mueble para sentarse, y si tuviéramos un determinativo semántico para objetos del agua o del mar y se lo pusiéramos ese determinativo a la palabra banco, allí banco quiere decir cardumen de peces. No varía la lectura, se sigue leyendo igualito, pero el determinativo semántico nos da una información que no está escrita ni con logogramas ni con fonogramas. También tenemos las marcas diacríticas, nosotros tenemos dos marcas diacríticas que son nuestra diérecis y nuestro acento ortográfico, son signos que por sí mismos no tienen valor de lectura, pero que sí inciden en la prosodia o en la pronunciación, ya sabemos lo que implica ponerle una diérecis a una U, o ponerle un acento ortográfico a una vocal, sí, y también finalmente tenemos los signos auxiliares, como nuestros signos de puntuación y demás, que tenemos muchos de estos signos auxiliares, que son útiles para la mejor comprensión de un texto escrito, pero además de estos y de los signos de admiración o interrogación o de las comillas, etcétera, tenemos el principal de todos nuestros signos auxiliares, que es nuestro espacio ortográfico, también el espacio ortográfico se considera uno de estos signos auxiliares, entonces son las categorías que uno puede esperar en cualquier sistema de escritura del mundo, y vamos a ver, vamos a ver que los mayas tenían prácticamente todo esto, vean, tenemos ejemplos de logogramas, aquí, bueno, los mayas tuvieron cientos de logogramas, que son signos palabra, tenemos aquí nada más seis, por poner a unos cuantos ejemplos, el logograma chan, serpiente, el logograma yash, usado para el color verde o el color azul, el logograma nal, que quiere decir elote o mazorca tierna de maíz, el logograma balam, que quiere decir jaguar, el logograma ishik, que quiere decir mujer, el logograma shib, que quiere decir hombre o varón. Pero vamos a ver que los mayas también tenían fonogramas. Los fonogramas de los mayas no eran signos del alfabeto, sino signos silábicos, como claramente lo vimos ya en el famoso abecedario del anda, que no es un abecedario, no es un alfabeto, es un silabario, pero que está incompleto. La estructura de los signos silábicos de los mayas es siempre la siguiente, consonante más vocal. De tal manera que tenemos aquí el ejemplo, un ejemplo al azar, el signo de la sílaba ba, o el silabograma o signo de la sílaba ju, o el signo de la sílaba chi, o estos, que realmente no son signos para vocales, sino también para estas sílabas, consonante más vocal, pero con esta consonante muy especial que hay en los idiomas mayas, que se llama oclusiva, que consiste en cerrar la glotis y luego pronunciar la vocal. O sea, esto sería A, I, U, cierra uno la glotis y luego pronuncia la vocal. Este que está aquí es un ejemplo de un silabario moderno. Este está publicado por unos colegas, Harry Ketunen y Christophe Henke, publicaron este ejemplo de este silabario moderno. Es un, es el logro de distintas generaciones de especialistas, de académicos, que con base en el alfabeto de Landa han seguido descifrando el resto de los signos silábicos de los mayas. Vemos aquí este, las vocales y aquí las consonantes, de tal manera que tenemos varios halógrafos para A, como ya habíamos visto que está en la misma obra de Landa. Luego tenemos dos halógrafos para E, ¿no? Luego tenemos varios, por ejemplo, distintos halógrafos para U. También tenemos los signos de la, de la sílaba MA, NA, NE, NI, NO, NU, etcétera. En realidad, este, prácticamente todas las combinaciones de consonante más vocal, ya las tenemos detectadas. Hay alguna que otra casilla que está vacía, porque todavía no está completamente logrado el desciframiento. Aquí pueden apreciar ya esta característica de la escritura maya, que ya les mencioné, que hace uso de halógrafos, ¿sí? Que son signos visualmente distintos para escribir el mismo valor de sonido. Podríamos hacer estos silabarios un poco más específicos o especializados, como por ejemplo este que hizo un colega mío de, este, en paz descanse, que yo aprecié mucho, el doctor Eric Bott, que falleció, este, en 2017, ¿sí? Bueno, de hecho, a finales de 2016, él falleció. Hizo este silabario específico para las inscripciones de Chichen Itza, ese mismo silabario del anterior, pero con la, con el estilo caligráfico o el estilo, digamos, paleográfico, específico de los amanuenses de Chichen Itza. El estilo sí varía, el estilo de la escritura varía de región a región, de época a época, pero el sistema es el mismo. Todo esto funciona con el mismo sistema de escritura, ¿sí? También está el tema de los determinativos semánticos. Recuerden el ejemplo de nuestra crucecita. Esto se ha discutido mucho a lo largo de los años. Si los mayas usaron determinativos semánticos o no. Hay una, este, enorme polémica. Digamos, está este ejemplo de determinativo semántico que se ha discutido mucho, pero como me queda muy poco tiempo, mejor lo voy a explicar con este ejemplo que sí está más aceptado entre los especialistas. Vamos a ver, observen de qué se trata. Tenemos aquí un par de frases que vienen de un códice maya que está en Madrid, el códice trocortesiano de Madrid. La traducción de la primera frase es tamal, tamal de pavo es su alimento. Vean ustedes que tenemos aquí un logograma Kutz, que quiere decir pavo silvestre, con un logograma Guaj, que quiere decir tamal, y luego el signo de la, de la, de la, de la sílaba U, y después aquí el logograma PA, es una palabra, la palabra PA. PA, el problema es que PA significa alimento, pero también significa romper o quebrar. De hecho, la imagen del logograma PA es algo que se está quebrando, que se está rompiendo. La cabeza que está aquí al lado, que no tiene mandíbula inferior, solamente los dientes, es el determinativo semántico que no tiene valor de lectura. Únicamente está allí para decirnos que PA no tiene que ver con quebrar o romper, tiene que ver con el ámbito alimenticio. Por eso lo he puesto aquí en español, porque no tiene valor de lectura esta cabeza. Se lee Kutz, Waj, UPA, pero no se debe de traducir como tamal de pavo es su rotura, sino tamal de pavo es su alimento, gracias a la presencia del determinativo semántico que está aquí abajo. Otro ejemplo del mismo determinativo semántico para alimento, que es esta misma cabeza, lo tenemos aquí, la primera sección escrita con signos silábicos, A, el signo de la, de la, de la sílaba, o casi de la vocal A, realmente es una sílaba, como hemos visto hace rato, el signo de la sílaba CHI, el signo de la sílaba HI y de la sílaba WA, para decir ACHIJ, que significa venado macho, y luego dice UPA. Tenemos, digamos, tamal de venado macho es su alimento. Si no estuviera esta cabeza aquí abajo, que es el determinativo semántico, podríamos equivocarnos a la hora de comprender el texto, lo leeríamos igual exactamente, este ACHIJ, Waj, UPA, no cambiaría la lectura, pero podríamos pensar que a lo mejor dice tamal de venado macho es su rotura o su quiebre, cuando en realidad el sentido de PA no es quebrar, sino alimento. Se ha discutido a lo largo de los años, si los mayas tuvieron o no determinativos semánticos, el ejemplo que vimos es el donde hay más consenso, tuvieron muy pocos determinativos semánticos, ahora ¿tuvieron signos diacríticos? Pues parece ser que sí, al menos uno que está bien documentado desde finales de los ochenta. Acuérdense, nuestros signos diacríticos son nuestra diéresis, nuestro acento ortográfico, son signos que no tienen valor de lectura, pero que inciden en la prosodia, en la pronunciación. Tenemos aquí una serie de palabras escritas con signos silábicos y con logogramas, pero si se fijan, hay estos dos puntitos aquí, que están asociados con este signo que es de la sílaba nu. La función del diacrítico de los dos puntitos es simplemente para duplicar la lectura, ¿sí? En lugar de leerlo tzunú, hay que leerlo tzunún, como si estuviera escrito dos veces el signo de la sílaba nu. Significa colibrí, justamente esta palabra, y luego dice ta ajaulel. Vemos aquí que hay un logograma en medio que es el logograma ajau, que significa señor o gobernante. Toda esta frase ta ajaulel significa en el linaje, en el señorío, y hay uno, hay dos puntitos aquí, afectando a la sílaba le, para poder pronunciar esta sílaba como le, como si estuviera escrita dos veces, que es el sufijo que convierte el sustantivo señor en el sustantivo linaje o señorío. Aquí tenemos dos signos silábicos, la sílaba ka y la sílaba guá, pero hay dos puntitos que están afectando a la sílaba ka, que nos dicen que hay que repetir en la lectura de la sílaba ka, para que diga cacao, es decir, la palabra maya para el cacao o para el chocolate. Y bueno, rápidamente, en unos diez minutos que me quedan, voy a tratar de dar una idea de lo principal que me falta, para acabar de comprender cómo funciona la escritura maya. Ya vimos el repertorio de signos, vamos a ver tres recursos escriturarios que los mayas usaban en el día a día para redactar sus textos jeroglíficos. Estos tres recursos se llaman procedimiento rebus, complementación fonética, y hay uno último que voy a explicar al final, escritura redundante de logogramas homófonos. ¿En qué consiste el procedimiento rebus? Bueno, es algo que a lo mejor ustedes han visto a diario, cuando los adolescentes, cuando los jóvenes escriben, por ejemplo, salud, saludos, y en lugar de escribirlo todo con los signos del alfabeto, con los fonogramas, ponen un número dos para decir salud, y luego el número dos. Eso se llama procedimiento rebus. Sabemos que el dos es un logograma, es un signo que representa una palabra completa, pero lo que se está haciendo en ese ejemplo, es que al logograma se le está quitando su significado, se está prescindiendo del significado, y se le está explotando por su valor de lectura. En eso consiste el procedimiento rebus, en el uso de logogramas, quitándole su significado y solamente explotando su valor de lectura. Vean ustedes, este es el logograma del adjetivo tag, que los idiomas mayas quiere decir seco. Pero esta es la palabra jóvenes, que se pronuncia chautak. Vean que está escrito a través de este signo de la sílaba chó, con este signo de la sílaba co, juntos dan la palabra chó, que significa joven, y al final están empleando este mismo logograma de seco, pero porque el sufijo plural es prácticamente homófono, con la pequeña salvedad de que tiene esta vocal larga, pero es prácticamente homófono, está haciendo lo que justamente lo que vimos en el ejemplo de saludos, utilizando un logograma por su valor de lectura y no por su significado, para escribir el sufijo plural tag. Otro ejemplo de rebus es con este logograma que quiere decir agarrar o sujetar. Bueno, se utiliza mucho este logograma en este tipo de frases que se leen él invocó a los dioses o él conjuró al dios o invocó al dios. ¿Por qué? Porque la palabra agarrar, que justamente vean ustedes que es una mano agarrando un pez, la palabra agarrar es homósona de la palabra invocar o conjurar a los dioses. Entonces se está utilizando un recurso de rebus. El otro recurso que es el de la complementación fonética, también ustedes lo conocen cuando escriben, por ejemplo, un logograma 3, con el número arábigo 3, y le ponen una O al ladito. Saben que hay que leerlo tercero. O cuando le ponen ER, saben que hay que leerlo tercero. O cuando le ponen una A, saben que hay que leerlo tercera. Esto se llama complemento fonético. Los mayas lo usaban mucho, muchísimo. Aquí tenemos tres ejemplos. El logograma de la palabra cielo, Chan, con un signo de la sílaba Na aquí abajo, para darnos una pista de su valor de lectura, que esto termina en N. El logograma del nombre del dios de la lluvia, Chac, con un signo aquí al lado, que representa la sílaba aquí del silabario, para decirnos que la palabra termina en K. O este logograma, este Hun, que significa códice, vemos justamente aquí, al códice cerrado, con sus tapas de madera, borradas con piel de felino, con piel de jaguar, como solían ser los códices. Esto es el logograma Hun, códice, con el mismo signo de la sílaba Na aquí, pero aquí utilizado también para decir o para señalar que la palabra involucrada termina en N. Y bueno, pues hay otro recurso también escriturario, que no sabemos exactamente cuál era su función, pero se ha detectado. Es un recurso que se ha detectado no solamente en la escritura de los mayas, también en la escritura de los nahuas, donde es más común, es el recurso de los logogramas homófonos. Vemos aquí, ya hemos visto que los mayas tenían el recurso de los halógrafos, podían escribir un mismo signo de escritura en distintas variantes, en distintos halógrafos, como nuestra A mayúscula, por ejemplo, o nuestra A minúscula. De vez en cuando hacían este tipo de cosas, por ejemplo, para escribir la palabra aquí, que significa día o sol, ponían el halógrafo en variante geometrizada, y al lado el halógrafo en variante personificada, digamos los dos halógrafos del mismo signo, redundando, o podían escribir la palabra hau, aquí mediante el logograma hau, que significa señor o gobernante, y arriba otra vez un halógrafo del mismo logograma hau, está redundando, pero no se lee kin kin, no se lee hau hau, simplemente se lee kin y se lee hau. No sabemos exactamente por qué hacían esto, pero se ha detectado este recurso para escribir, y además con un complemento fonético, que es la fila bagua, para indicar que la palabra termina en esta W. Los nahuas hacían esto con mucha frecuencia, la cultura nahuas se hacía con más frecuencia que en la cultura de los mayas, podían escribir el logograma MIG, que significa morir, junto a un halógrafo del mismo logograma MIG morir, simplemente para representar la palabra MIG o MIGLAN, ¿no? O este, que aquellos que viajen en metro, que hayan utilizado la línea 3 del metro, para ellos es muy familiar, el logograma coyo, que significa coyote, con un agujero en medio, que es el logograma agujero, que también es coyo, o sea, hay una redundancia, pero únicamente es para enfatizar que se lee coyo, todo esto, ¿sí? Y bueno, como ya estamos terminando esta sesión, nada más quisiera hacer énfasis en un elemento, quizá, que el orden de lectura, ¿sí? Esto ya tiene que ver con las reglas de composición, con las reglas ortográficas que rigen los sistemas de escritura, en estas reglas ortográficas hay varios aspectos a señalar, primero, todos los sistemas de escritura tienen un orden de lectura, también tienen un uso o una serie de reglas que rigen las variantes, las variantes de los signos, las variantes de los halógrafos, por ejemplo, nosotros en teoría sabemos cuándo debemos utilizar el halógrafo mayúsculo y las variantes en minúscula, en un texto, esto ocurre en muchos sistemas de escritura, hay reglas para el uso de los distintos halógrafos, las reglas ortográficas, también para componer palabras, las reglas de abreviación, que eso ocurre en todos los sistemas de escritura, también los mayas tenían reglas de abreviación, como no hay demasiado tiempo, solamente explicaré con cierto detalle el orden de lectura y con esto termino, ustedes, yo creo, han ido al mundo maya, han visto descripciones jeroglíficas mayas, o ha habido quizá algún museo donde haya descripciones jeroglíficas mayas o alguna reproducción de los códices mayas, y habrán apreciado que los signos escritos están ordenados en bloques cuadrangulares, grosso modo, puedo yo decirles que estos bloques tienen adentro el siguiente orden de lectura, se lee primero el de la izquierda, luego el de la derecha, izquierda a derecha, o se lee primero el de arriba y luego el de abajo, y bueno, ese es el orden general, izquierda a derecha, arriba a abajo, izquierda a derecha, izquierda a derecha, arriba a abajo, izquierda a derecha, arriba a abajo, izquierda a derecha, arriba, abajo, etcétera. Pero a su vez estos bloques forman textos y enunciados y frases más completas o más complejas, donde el orden de lectura que predomina es el siguiente en pares de columnas y de arriba abajo. O sea, primero se lee este bloque que estoy señalando, luego se lee el bloque contiguo a la derecha y luego bajamos a la serie de los otros dos bloques abajo y cuando llegamos al final de las dos columnas, seguimos leyendo en la tercera columna, en ese orden que está señalado aquí. Pero también había una pequeña salvedad con la cual es conveniente tener cuidado, así como tenían este orden general de lectura, también tenían otro orden de lectura que está influyendo, que es por planos. Es decir, primero se lee el signo de enfrente y luego se lee el signo de atrás. Es decir, había una tridimensionalidad también en la composición de los signos de escritura. Por ejemplo, en este bloque jeroglífico que se lee Kukul, Baquel Ajao, significa señor sagrado de Palenque. Si ustedes observan, primero leí el de la izquierda, pero luego aparentemente leí el de abajo, que es Baquel, y luego el de arriba, que es Ajao. Aparentemente aquí violenté el orden que ya les había explicado, pero lo que en realidad sucedió es lo siguiente, que el signo que leí hasta el último, que es el que está hasta arriba, es un signo más grande, que es este completo. Lo que ocurrió es que hay una, hay un signo jeroglífico enfrente que lo ha tapado. Entonces lo que hice aquí es que leí primero un signo y luego seguí leyendo hacia la derecha, pero primero leí el que está enfrente y luego leí el que está en segundo plano hacia atrás. Es decir, hay un juego tridimensional. Y bueno, con esta lámina voy a concluir porque no tenemos demasiado tiempo, ya casi me acabé todo el tiempo de esta conferencia. Este texto es un clásico, digamos, en el orden de lectura. Respeta el orden más tradicional de la lectura de un texto que puede haber. Está ahora en el Museo Alberto Ruth Lulier, el Museo de Sitios de Palenque. Es el famoso tablero de los 96 glifos que se descubrió junto a la torre del palacio, los que hayan visto Palenque. Y bueno, puedo decirles que el avance casi completo. Por ejemplo, dice Todo esto que los leí en la lengua maya, es una lengua de su grupo cholano, una lengua emparentada con el chortí o con que todavía se habla entre Guatemala y Honduras, o con el chortí, el chortí que se hablaba antiguamente en el Petén y en la selva lacandona. Son idiomas emparentados con la lengua de las inscripciones. Todo esto que se los leí fue respetando este orden de los bloques de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero solamente les leí la primera frase, y en español quiere decir lo siguiente. En el día doce a jao, en el mes ocho quej, el onceavo katum, o sea, es un periodo del calendario, se completó o se terminó. Y esto fue por causa o por orden o por mandato de Kinnish Hanaf Pakal, el de las cinco pirámides, señor divino de Palenque. Es decir, aquí el texto se está refiriendo a ese gobernante tan famoso que está sepultado en el templo de las inscripciones de Palenque. El texto, en realidad, fue escrito unos cien años después de la muerte de Pakal, por un gobernante que era descendiente suyo. Este gobernante se llamaba Kuk Balam, está aquí su nombre, Kinnish Kuk Balam, pero él está remitiéndose hacia el pasado. Hay una narración retrospectiva que se va como cien años hacia atrás. Es la historia de los ritos de entronización de él y de Pakal y de los gobernantes que había entre los dos, los cuales todos se entronizaron en un lugar que se llama Saknugnag. Así se llama. Aquí está escrito el nombre de la casa Saknugnag y que hoy pensamos que se trata de una de las salas del palacio, de una de las galerías del famoso palacio de Palenque, la casa E, que estaba pintada de blanco. Saknugnag quiere decir casa de la piel blanca. Y ahí estaba justamente el trono. De hecho, ahí se han encontrado los tronos donde se sentaban los gobernantes palencanos en el ritmo de entronización. Entonces, el tablero es una narrativa de todas las fechas en las cuales los gobernantes se entronizaron en la casa E, en la casa de la piel blanca, desde Pakal hasta este gobernante que vivió a finales del siglo VIII, Kukbala. Bueno, pues hasta aquí voy a llegar. Podríamos seguir. Me gustaría abordar más y más temas. Lamentablemente es una plática muy breve. Yo creo que con esto poco que les acabo de mencionar, apenas es una breve introducción muy general. Y bueno, estoy atento aquí a sus comentarios, a sus preguntas. Voy a aprovechar las preguntas que tengan para aclarar aspectos o detalles o temas que a lo mejor no tuve la oportunidad de aclarar por falta de tiempo. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias al doctor Velázquez. Muy interesante. Y realmente felicitaciones por los estudios, por las investigaciones que se realizan. Y tenemos pues muchos saludos, felicitaciones por el trabajo. Y también tenemos pues un número bastante grande de preguntas que les agradecemos mucho. Vamos a tratar en la medida posible de tomarlas. Y bueno, de las preguntas nos dicen pues qué tan complicado ha sido el poder descifrar la escritura jeroglífica. Y si hay, me imagino que pues llamó mucho la atención la forma que describe la complejidad que tenía, el avance que tenía la escritura, realmente ya a un nivel muy bueno. Nos preguntan qué diferencias había entre los diferentes grupos, si había también diferencias no solo en la parte de hablar, sino si estos se reflejaban también en las escrituras. Me imagino las diferentes regiones, incluyendo las lejanas, la Candón o los grandes centros Petén. Preguntas muy importantes que me hubiera gustado tiempo para abordar. Bueno, la primera pregunta, ¿qué tan difícil ha sido el desciframiento? Pues ha sido una aventura de ensayo y error. El desciframiento de la escritura maya comenzó en 1832 y todavía no termina, ¿sí? Y bueno, pues en la primera parte de esta aventura intelectual, ¿sí? Que abarca pues prácticamente todo el siglo XIX y la primera mitad del XX, los especialistas se concentraron en descifrar los signos aritméticos, los signos del calendario, ¿no? Y fue gracias, en buena medida, a la existencia de la obra de Fray Diego de Landa, que es una crónica, ya dije, que data del siglo XVI, aunque no conocemos el original, lo que conocemos es una versión tardía del siglo XVII, una copia, pero aún así, esta copia del siglo XVII contiene los ejemplos de los jeroglifos de los días y de los meses, y la única crónica de la época colonial que los tiene. Bueno, hay otro texto también muy tardío que también tiene signos de los días del calendario, que está en maya de la época colonial del siglo XVIII, pero no se estudió en ese momento, no fue utilizado para el desciframiento en un principio. Esa crónica se conoce como Códice Pérez, pero bueno, fue la obra de Landa la que realmente impulsó el desciframiento de los signos calendáricos. Digamos, toda esta primera etapa, repito, del siglo XIX y de la primera mitad del XX, se concentró en los aspectos del calendario, incluyendo también el enigmático tema de la correlación entre el calendario maya y el calendario juliano y gregoriano, también es parte de los temas que se abordaron en esta primera etapa. A partir de los años 50, llega o aparece en escena Yuri Norosov, quien al principio fue rechazado, fue descalificado por los mayistas, pero con el tiempo se dieron cuenta que sus ideas eran acertadas. Norosov no era un mayista, él era un historiador de las escrituras, un gran especialista en escrituras de Asia, del Medio Oriente y demás. Esto le permitió ver con claridad cómo funcionaba la escritura maya, que se trataba de un sistema, olvidé mencionarles la palabra técnica con la cual se describe este sistema, es un sistema de tipo logofonético o logosilábico, quiere decir que se compone básicamente de signos logográficos, que representan palabras, y fonogramas, que en este caso estos fonogramas son signos silábicos, hay muchos sistemas de escritura en el mundo, en los continentes, que tienen esta naturaleza de ser sistemas logofonéticos. El más activo actualmente, el que tiene millones y millones de usuarios, y el más característico, y el que más se parece al sistema maya en la forma en cómo funciona, es el sistema japonés, la escritura japonesa tiene también una gran cantidad de logogramas, tiene una gran cantidad de signos silábicos, de hecho, tienen inclusive hasta dos silabarios, no uno, y que tienen esta estructura consonante más vocal, como las sílabas del silabario maya, no. Entonces, Norosov, gracias a su conocimiento de la historia de la escritura y de cómo funcionaban otros sistemas de escritura antiguos y modernos, se dio cuenta de inmediato que era un sistema de esa naturaleza, un sistema logosilábico, y bueno, pues entonces con él inició una nueva etapa, donde se comenzó a aprovechar ahora sí el alfabeto de Landa para descifrar abiertamente los signos no calendáricos, los signos que eran fonéticos. Luego, en los años 60, gracias a los trabajos de una gran investigadora nacida en Rusia, Tatiana Proskuriakos, se pudo comprobar que las inscripciones de piedra, los textos jeroglíficos del clásico, labrados en piedra, sobre todo piedra caliza, hablaban de las vidas de los personajes mayas, de sus nacimientos, de sus guerras, de sus muertes, bueno, y comenzó una etapa que todavía no termina, y que sigue apasionando mucho a los especialistas, que es el desciframiento de los linajes, de las historias dinásticas, de las genealogías, de los gobernantes, de sus guerras, de sus conflictos, sus alianzas, sus parentescos, ¿no? Bueno, pues estas dos cosas siguen, el desciframiento de los signos de la escritura continúa, todavía ha sido muy complicado, porque al principio no se entendía el método, hay dos métodos que no me dio tiempo de explicar, dos métodos principales para descifrar signos jeroglíficos mayas, un método consiste en la comparación entre imágenes y textos, entre imágenes del arte maya y textos jeroglíficos que los acompañan, y el otro método consiste en comparar enunciados muy parecidos, por ejemplo, los nombres de los gobernantes mayas, que son frases estereotipadas, que básicamente contienen los mismos elementos lingüísticos, pero que están escritos de muy diferentes maneras, usando muchos halógrafos distintos y variantes, es un método comparativo entre la misma frase, escrita de todas las maneras posibles, que a uno le permite hacer triangulaciones, encontrar, miren, aquí en este ejemplo, escribió esta palabra con un logograma, pero en este otro ejemplo del mismo nombre, de la misma persona, esa misma palabra no la escribió con ese logograma, la escribió con estos signos silábicos, por ejemplo, si nosotros tuviéramos el número 5, en caracteres numéricos, numéricos arábigos, pero no supiéramos cómo se lee, y de repente tuviéramos en el mismo contexto, en lugar de estar escrito con un 5, está escrito con letras, C, I, N, C, O, eso se llama sustitución fonética, sustitución silábica, o sustitución fonética del logograma, esto es el santo grial del desciframiento, cuando un epigrafista, un especialista en escritura maya, descubre, ah, miren, es que así se lee este logograma, porque en este otro ejemplo, está escrita esa palabra, con signos silábicos, ¿no? Y la única manera de llegar a esa conclusión, es analizando la misma secuencia, de signos, o sea, los mayas, por fortuna, por fortuna, los mayas escribían muchas frases, frases, digamos, estereotipadas, que son frases con la misma estructura, y entonces, al comparar esa misma frase, en todos los ejemplos, o en todas las inscripciones, uno va encontrando estas sustituciones, este método, de desciframiento, tiene un nombre técnico, se llama método de análisis estructural, o de análisis estructuralista, porque no se fija en un jeroglifo individual, o aislado, sino se fija en estructuras completas, repetitivas, digamos, en la época de oro, del desciframiento estructuralista, fueron los años 80, pero todavía, se sigue utilizando ese método, con mucho fruto, hasta la época actual, porque aún hay signos jeroglíficos, que no están descifrados, ya al llegar, al siglo XXI, a partir de 1998, para acá, se habían descifrado, gracias al alfabeto de Landa, gracias al método, de análisis estructuralista, gracias al método, de comparación de imágenes, y textos jeroglíficos, a través de la triangulación, de varias cosas, al llegar al año de 1998, ya podíamos leer fonéticamente mucho, de lo que estaba en las inscripciones mayas, pero no entendíamos todavía, no entendíamos bien, en qué lengua estaban, los textos jeroglíficos, y esto, me enlaza con la segunda pregunta, acerca de las lenguas, justamente, cuando hablamos de mayas, es una simplificación, muy muy grande, como si dijéramos, romances, o latinos, en realidad, romances o latinos, es un mundo, que abarca, pueblos muy distintos, culturas muy diferentes, que hablan francés, italiano, catalán, español, romano, etcétera, todos los descendientes del latín, pues en los mayas, pasa lo mismo, la familia lingüística, de los mayas, se compone, alrededor de unos, 28, 29, 30, o 32 lenguas, dependiendo la época, en el siglo XVI, si había unas 31, 32, hoy en día, nada más, quedan unas 28, lenguas de esta familia, todos esos idiomas, o lenguas, vienen de un ancestro común, que los especialistas, los lingüistas, llaman protomaya, ese protomaya, se dejó de hablar hace mucho, mucho tiempo, ya no existe, solamente se ha reconstruido a través de la ciencia, a través de la lingüística histórica, pero lo que tenemos son las lenguas hijas, las lenguas mayas, actuales y coloniales, como el maya yucateco, el lacandón, el mopán, el itzá, el chol, el chontal, el chortil, el choltil, el celtal, el soltil, el tojolaval, el quichel, el cachiquel, etcétera. Entonces, la gran pregunta es, ¿en qué lengua, de todas esas, están las inscripciones mayas? Y la respuesta, se comenzó a fraguar, entre el año 98, y el año 2000, ¿sí? Cuando, este, un grupo de colegas, estadounidenses, se unieron, entre lingüistas, y especialistas, en la escritura maya, para fijarse, este, en, cómo construían, los mayas, la voz, la voz activa, por ejemplo, o el gerundio, por ejemplo, o el participio, o cómo construían, el, el, el estatus perfecto, de los verbos, o el plural, o sea, todas las marcas morfológicas, que son los elementos, más estables, de una lengua, se dieron cuenta, que lo, que en términos generales, había, la misma forma, de construir la gramática, en esa lengua, cualquiera que sea, desde los textos, de Palenque, hasta los textos, de Cobán, en el norte de Yucatán, o desde los textos, de Oshkintok, no, hasta los de Copán, en Honduras, en una gran, geografía, toda la geografía, que abarca, las inscripciones jeroglíficas, y se llegó a la conclusión, de que los mayas antiguos, vivían en un contexto cultural, de diglosia, es un término técnico, diglosia, se escribe con D de dedo, diglosia, ¿qué cosa significa diglosia? significa, una realidad cultural, donde, coexiste, una lengua de prestigio, una lengua para escribir, una lengua de las élites, esta lengua, coexiste con, lenguas vernáculas, lenguas del pueblo, en el caso de los mayas, tanto las lenguas vernáculas, como la lengua de prestigio, eran de la misma familia, eran lenguas, de la familia maya, pero, mientras que, se hablaban ya, en la época prehispánica, diferentes idiomas, de la misma familia, este, la gente hablaba, cosas distintas, que a veces, no se entendían entre sí, porque eran lenguas ya diferentes, como lo son, el francés, y el español, por ejemplo, que son lenguas romances, pero distintas, mientras eso pasaba, a nivel del pueblo, las élites, los gobernantes, eligieron una lengua de prestigio, que es una lengua muerta, pero, pero cuyos descendientes, más cercanos, son el Choltí, una lengua que se hablaba, en la época colonial, en la selva Lacandona, y en el Petén, que ya no existe, los últimos hablantes de Choltí, se murieron en el siglo XVIII, y el Choltí, que es un idioma, que todavía existe, que tiene como 300 mil hablantes, que se habla, en el oriente de Guatemala, en el límite con Honduras, estas dos lenguas, Choltí y Chortí, esos son los dos, los dos idiomas más próximos, o más cercanos, a la lengua de prestigio, de las antiguas inscripciones, jeroglíficas, ¿sí? y es algo, esto se desarrolló, este tipo de investigaciones, son las que se han desarrollado, en las últimas dos décadas, en lo que llevamos del siglo XXI, y que además, han abierto recientemente, la puerta, para entender otro tema más, que es el tema, de la retórica, ya que entendíamos, cómo se leían los textos jeroglíficos, ya que más o menos, empezamos a entender, de qué lengua, estamos hablando, y su gramática, ahora comenzamos a comprender, que a veces los mayas, también escribían, metáfora, metonimia, sinéctoque, hipérbole, y una serie, una serie de figuras literarias, en los textos jeroglíficos, y también en los códices, ¿sí? Bueno, es una larga aventura, y no hay una sola persona, que sea la responsable, en el desciframiento de esto, es una, es un logro colectivo, de mil ochocientos treinta y dos, para acá, y es un logro internacional, ¿no? El desciframiento, de la escritura jeroglífica maya. Muy, muy bien, este, y, bueno, muchas gracias, a todos los que, continúan, de hecho, mandándonos mensajes, saludos, al doctor Velázquez, y, este, preguntas, este, realmente muy interesantes, como hemos podido, pues, apreciar, es, es, yo creo que hay una gran cantidad de, de, de material, en los estudios, las descripciones, y, es, tenemos el plan, como, de hecho, lo comentó el doctor Velázquez, al inicio, de tener, tres, conferencias más, a las cuales les invitamos, pero yo creo que esto da para, este, muchísimo, muchísimo más, muchas gracias, agradecemos, voy a leer, este, alguno nada más, así muy rápido, agradecemos a Eduardo Estefan, a Eduardo de Jesús, a Julián Pérez Duarte, a Gabriela Cuevas, a Marcela Elizalde, a Eduardo Espinosa, a Gisela Failás, a Juan Herrera, a Mar Herrera Ríos, a Armando Becerril, este, nos siguen, de hecho, llegando una gran cantidad, a Angie Saldaña, Henry Bernan Pacay, Leila Tané, Hugo Bello, este, de muy diferentes lugares, incluyendo, eh, Lina, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, eh, Hugo Bello, Eduardo Enríquez, y, eh, saludos desde, pues, literalmente todo el país, Hidalgo, Toluca, Pachuca, Campeche, Cancún, Querétaro, este, Puebla, eh, todas las alcaldías aquí, en la ciudad de, este, Veracruz, Laredo, Chapa, este, Naucalpan, eh, eh, y, eh, de diferentes instituciones, incluyendo, bueno, la UNAM en todos sus sedes, eh, y los, eh, los, los, los centros de investigación del CONACITE, el Colegio de la Frontera Sur, y, eh, también de fuera, de hecho, nos preguntan, tenemos preguntas, de, de Guatemala, eh, este, eh, eh, que piden, este, un, eh, correo de contacto para el doctor, de parte de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, que lo, con mucho gusto, si el doctor está de acuerdo, lo pasamos, yo creo que esto es, este, algo realmente muy interesante, eh, nos preguntan, en varias, eh, ocasiones, si hay forma de tener, este, bueno, recomendaciones de libros, de artículos, que, eh, sobre la escritura, o también, de los, eh, trabajos de investigación que tiene, este, que tiene CERIC. Eh, bueno, pues, bueno, lo que yo les puedo decir es que, suelo subir casi todo lo que hago a mi propia página de Academia Edu, eh, no está todo, no está todo de, de 2018, algo así para acá, no está todo, antes de 2018 sí tengo más o menos todo, tengo que actualizar las últimas publicaciones de 2019 para acá, lo voy a ir haciendo, voy a ir subiendo cosas más recientes, que no he tenido tiempo de subir, los que no se han acostumbrados a utilizar esa herramienta, es muy fácil, pueden ingresar a un, eh, este, navegador, por ejemplo, el de Google, que es de los más comunes, y ponen mi nombre, Erick Velázquez García, Academia Edu, y los va a remitir a la liga, a la página, donde están mis publicaciones, y desde luego, pues, también, además de eso que está allí, que les puede servir, este, les podría yo recomendar un, un librito que están también circulando en internet, justamente de un par de colegas, este, europeos, Harry Ketunen, y Christophe Hemke, está en, en francés, en inglés, en español, se llama, Introducción a los Jeroglíficos Mayas, así sencillo, es descargable, es gratuito, la versión en español, más reciente que hay, es de 2010, ya es un poco vieja, pero le sirve, de todas maneras, como introducción, y, y bueno, pues, eh, eso es lo que les puedo ir recomendando, para que vayan leyendo, si es que quieren introducirse, a este tema, ¿sí? Desde luego, si les digo por experiencia propia, que, bueno, primero tiene que preguntarse uno, ¿hasta dónde quiere llegar en esto? Si nada más es para tener una idea, pues está bien, con eso es suficiente, quizá, también el libro de Michael Koe, que está en el Fondo de Cultura Económica, que se llama, El Desciframiento de los Glifos Mayas, también, les puede dar una buena idea, bueno, pero si quieren ya profundizar, y aprender a leer, este, jeroglíficos mayas, y lo hacen por su cuenta, libremente, leyendo, pues esto, puede llevarlas como cinco años, y son constantes, en cambio, si se meten a un curso de introducción, al tema, se ahorran estos cinco años, pueden lograrlo en menos, en año y medio, o dos años, ¿no? Siempre los cursos de introducción, a la epigrafía maya, son muy útiles, porque le ahorran a uno mucho tiempo, ¿sí? Entonces, este, bueno, pues, el día que puedan encontrar algún curso, de introducción a la epigrafía maya, les puede ser de mucha utilidad, yo mismo, a veces doy cursos también, aunque últimamente, como soy coordinador de podrado, no doy tantas clases, no me da tiempo, pero sí, suelo abrir a veces cursos, de introducción a la epigrafía maya, y bueno, se los haré llegar, este, cuando sepa de alguno, o cuando yo de alguno, quizá a través del doctor Urrutia, ¿sí? Muy bien, de hecho, pues, hacemos este compromiso, de subir la información, y las ligas a las páginas que tiene el doctor Velázquez, tenemos, continúan, de hecho, llegando saludos, felicitaciones, incluyendo felicitaciones, del grupo de amigos, Selena Nájera, dice, súper querido amigo, Erick, saludos, José Antonio Arellano, Rosa, Leila Tane, Rosa Islas, que nos dice, bueno, compromiso de la siguiente conferencia, Pilar Espejel, del Coloquio Internacional de Gramatología, tenemos saludos también, lo cual es muy bonito, de saludos desde Argentina, Teresa Caris, Romina Baez, Arbanes, Estefanía, tenemos de varios lugares ahora en Guatemala, están ampliándose, incluyendo saludos también en Maya, de Guatemala tenemos un grupo bastante grande, saludos Héctor Tuy, Oliver Morales, Claudia Marín, Alexandro Cavallo, de Brasil, se están uniendo también de Colombia, y de varios lugares de Sudamérica, Alexandra Schulter, Colombia, y bueno, los saludos ya muy formales, de la Autónoma de Chiapas, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico, Psicología en Luna, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, felicitaciones si queremos más de estos eventos, la Autónoma de Querétaro, formal de Conacyt, el Sistema de Investigación de Conacyt, las revistas, una de las revistas, Mati Mati, de Ciencias Sociales, pues realmente es, yo creo que, bueno, por un lado, nos da muchísimo gusto, y por otro lado, pues es el compromiso de este tipo de conferencias, sobre temas que son, tienen esta interesante particularidad de ser muy transdisciplinarios, es una de las formas de unión que tenemos entre las diferentes áreas del conocimiento, entonces, y bueno, Eric comentó al inicio de las interacciones que hemos tenido de conectar Chichilú con la cultura maya, y con todos los desarrollos, entonces, pues es realmente un gusto, este Eric, muchas felicitaciones a nombre del Consorcio de Universidades por la Ciencia, tenemos también saludos de fuera, bueno, ya mencioné al museo en Los Ángeles, tenemos también de la parte de Arizona, de Texas, tenemos de Inglaterra, donde yo creo que hay un interés muy particular, hay uno interesante, este, la comunidad japonesa, este, dice que encantada de tener una conferencia, de ver cuáles son las similitudes entre los sistemas de escritura, este, y, pues sí, habría la posibilidad incluso de alguna conexión en el pasado, interesante, interesante, entonces, pues, a nombre de, de, de Fundación UNAM, del Colegio Nacional, del Consorcio de Universidades por la Ciencia, este, pues, muchísimas gracias, Eric, por esta muy interesante conferencia, la siguiente, este, que están más que cordialmente invitados, y les haremos llegar, eh, toda la información, es sobre la parte de las observaciones astronómicas, eh, vallas en los códices, que también es parte de el trabajo que hace el doctor, este, Velázquez, y, eh, él tiene, pues, muchos trabajos también sobre eso, incluyendo uno de, del lucero del amanecer, este, con esta observación, eh, tengo tenido, en uno de los, no sé si es códice o tableta, de maya, este, bueno, Eric me comentó hace ya bastantes años, eh, entonces, fue realmente un perdero gusto, y, Eric, no sé si quieres comentarnos, o, eh, algo, y pasaríamos la palabra, a nuestro presidente de Fundación UNAM, este, para, eh, concluir el evento, muchísimas gracias. Sí, claro que sí, pues, es un tema que, que siempre me ha perseguido, desde mi tesis de licenciatura, este, que se llamó justamente así, se llamó el planeta Venus entre los mayas, de todos los temas de astronomía maya, es, es el que sabemos más, y más detalles, junto con el tema también, de los eclipses, esos dos temas, el de Venus, y el de la pronosticación de los eclipses, de sol y de luna, son los temas que más tinta, y más bibliografía han generado, en los, entre los mayistas, ¿no? Desde el siglo XIX hasta ahora, y, bueno, pues, el principal documento para estudiar esto, es el Códice de Dresde, que está en Alemania, ¿no? En, en esa ciudad, la capital del estado de Sajonia, que tiene justamente estas dos, dos tablas de efemérides, que son famosísimas, la tabla del planeta Venus, y la tabla de los eclipses, que son, realmente son el pináculo, el pináculo de la astronomía, de la, de la América precolumbina, me, yo, lo diría yo, pues, con mucha seguridad, por la complejidad de los registros, y los cálculos que ahí hay, ya lo verán, me voy a concentrar, en esa plática que viene, en la tabla de Venus, del Códice de Dresde, y van a ver, qué maravilla de cosa es eso, bueno, es una, combinación, entre ciencia astronómica, adivinación, religión, y también hay literatura, también hay, este, elementos poéticos, escritos con jeroglíficos, asociados con las apariciones de Venus, además de los cálculos numéricos, y de los ajustes, este, que hacían para volver a alcanzar, las fechas exactas, de las primeras salidas, de la estrella matutina, en determinados días, del calendario sagrado, de los mayas, realmente es el, son la tabla de Venus, y la de Eclipses, del Códice de Dresde, son las fuentes primarias, más elaboradas, más complejas, más profundas, que existen, del, de la astronomía, que se practicaba, en la América precolombina, o sea, es, vale mucho la pena. Muy bien, muchas gracias, y, y bueno, le pasamos la palabra, a nuestro presidente, de Fundación UNAM, licenciado Mita. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Eric, pues, nos has dejado, verdaderamente abrumados, no solamente, por el conocimiento, de todo lo que nos has hecho, a favor de compartir, sino por el desafío, que implica, pues, que nos involucremos, un poco más, en los espacios, de conocimiento, pues, que tú nos has hecho, favor de compartir, la tarde de hoy. Yo celebro mucho, lo que al final, comentaba Jaime, tenemos preguntas, y tenemos presencias, en muchas partes, del país, y de fuera, y yo creo que, que eso es lo que, pues, nos alienta, principalmente, en las presentaciones, que buscamos hacer, de manera articular, con el Colegio Nacional, y con los, los centros de educación, con las universidades, que integran nuestro consorcio. Justamente, lo que queremos, es motivar, mucho más, la investigación científica, alrededor de tantos temas, que como el que ahora, se nos ha presentado, pues, ya tienen detrás, un profundo estudio, un profundo análisis, pero que sigue, significando un desafío, de conocimiento, y de estudio, que ofrecen un campo propicio, para muchos, de nuestros jóvenes, que están apenas optando, por su elección, por su elección vocacional, o por maestros, y doctores, que seguramente, quieren también, pueden encontrar, en lo que hoy, se nos ha presentado, un campo vastísimo, de conocimiento, y de investigación. nos motiva también, que te dejamos tarea, Erick, y nosotros, nos comprometemos, a difundir, las pláticas, que tú des, sean estas, de introducción, al mundo maya, o sean de temas, más especializados, como el de hoy, que dista mucho, de ser, una presentación, como tú decías, al principio, una presentación, de carácter, preliminar, para los que, somos lejos, en el tema, pero pues, que trae detrás, una información, tan sustantiva, y tan vasta, que nos ha permitido, como hemos dicho, en ocasiones, con estas presentaciones, que en una hora, que le invirtamos de tiempo, a estas pláticas, pues tener un conocimiento, de veras mucho mayor, y es interesante, podamos tener oportunidad, y yo creo que es también, una de las riquezas, del consorcio, que de repente, no nos detengan, las barreras geográficas, cuando, como lo que hoy, se presenta, lo que está, conociéndose, es un universo cultural, que cubre, distintas áreas, muy grandes, que van mucho más lejos, de los mapas geográficos, pues estamos, estando, estamos en contacto, en realidad, con culturas, y yo creo que, que al final, pues el sedimento, más valioso, de lo que la humanidad, va dejando, como legado, pues es precisamente, el legado, de las culturas, ese legado, va muy por encima, de las fronteras geográficas, y como aquí se ha apreciado, el interés, por el conocimiento, rebasa también, las fronteras geográficas, y se suman todos, los que quieren, conocer más, y conocer mejor, a poder, acceder, a este mundo, del conocimiento, y creo que, que el aprovechamiento, que se está haciendo, de las comunicaciones, a distancia, nos está permitiendo, también abrir, este espacio, de comunicación, este espacio, de conocimiento, como, el que hemos tenido, oportunidad, de constatar, la tarde de hoy, quiero, para concluir, subrayar, que, si en el consorcio, pues hemos tenido, una actividad, muy profunda, y muy diversa, tenemos presentaciones, los martes, también, de, de, conocimientos, a través, de lo que hoy, está haciendo, por ejemplo, materia de reflexión, de las ciencias básicas, aplicadas también, al conocimiento, y estamos también, presentando, por ejemplo, nuestros documentales, de divulgación, pues una serie, de, espacios, de conocimiento, muy diversos, por ejemplo, en este año, los ciclos, han ido, desde el origen, de la vida, con el, con la molécula, que nos dio origen, que es el, el agua, y el gen, después, que es un espacio científico, que ha revolucionado, el conocimiento, y, 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 pues se ha generado, espacios formidables, de, de investigación, que, que abren un mundo nuevo, del conocimiento, a muy diversas áreas, de información, y de formación, y tenemos espacios, por ejemplo, como una plática, que está generada, para el martes, en el, en el ciclo, que llamamos, hablemos de cultura, en el, donde, diversos especialistas, de temas, muy, muy puntuales, ya hemos tenido, temas jurídicos, ya hemos tenido temas, de investigación económica, y social, y mañana, hablaremos del tema, de la cultura médica, en donde también, especialistas, nos van a hacer, sus reflexiones, sobre cuál es la nueva realidad, que se está imponiendo, en materia de investigación, y de aplicación, de políticas públicas, en el tema de salud, queremos incidir, en la mejor definición, de políticas públicas, y para eso, pues invitamos, a nuestros expertos, del colegio nacional, de la UNAM, a que participen, y también, al auditorio, a que se sume, a estas inquietudes, y nos ayuden, con sus preguntas, con sus propuestas, a tratar, de ir perfilando, el México mejor, que emana, y que tiene como desafío, la nueva realidad, que se ha escrito, que se ha, que se ha establecido, después de esta pandemia, tan terrible, que dejó, sin duda, secuelas, pero que como en el caso, de las presentaciones, que hoy tenemos, abrió también, oportunidades, así que de veras, estamos muy agradecidos, con la presentación, Eric, que hoy nos has hecho, nos dejas un mundo, de inquietudes, para el mayor conocimiento, para la mayor investigación, acredita, que con los instrumentos, que entonces tenían, los mayas, fueron capaces, de diseñar, formidables, complejos, de investigación, y de conocimiento, envidiaríamos, seguro, lo que serían capaces, de hacer, hoy que tenemos, el hoguero, y probablemente, habrán de llegar, a un espacio, de conocimiento, formidable, y mucho más profundo, pero pues eso, nos abre también, para darnos cuenta, que la ciencia, abre nuevos horizontes, y nuevas oportunidades, nosotros hemos dicho también, que como parte del legado, de la nueva realidad, el respeto al estudio, el respeto a la ciencia, el respeto a los científicos, como en tu caso, Eric, pues es un postulado, que tiene que cimentar, el desarrollo, y el futuro, de una más, profunda, y mejor investigación científica, y que ahí, se va perfilando, el mundo del mañana, muchas gracias a todos, por habernos acompañado, les agradecemos mucho, que le den vida, a estas presentaciones, con su participación activa, y le damos las gracias, al doctor Eric, porque la presentación, que nos ha hecho, más que resolvernos, dudas, pues nos ha abierto, nuevos, cuestionamientos, que sin duda, habrán de motivarnos, también a nosotros, a una mayor capacidad, de estudio, de investigación, y de análisis, muchas gracias a todos, sean bienvenidos, y seguimos contando, con ustedes, mañana, en Hablemos de Cultura Médica, en jueves, en nuestros documentales, por la ciencia, el próximo martes, en la presentación, de lo que están significando, las ciencias básicas, en la nueva realidad, y quedamos emplazados, para estas tres pláticas, que hoy comentamos, con el doctor Eric, para conocer mejor, el mundo de los mayas, con estas focalizaciones, con estas especialidades, a las que él ha hecho referencia, la tarde de hoy, gracias de nuevo, y muy buenas tardes.